¿Usted es parte del CSU? ¿Es parte del CSU? ¿No puede dar declaraciones a la presa? Ingeniero, se va a complicar la cosa, dialoguemos afuera. Usted es entendido, usted es académico. Me supone que esto es la comisión de diálogo. Ahí está la comisión de diálogo. Ahí están los representantes. ¿Usted como miembro de la comisión de diálogo avala que quemen carros de grupos de choque de parte de Mazariega? Sí, chicos, les voy a dar a ustedes. Pero usted como miembro de la comisión de diálogo, ¿Usted como miembro de la comisión de diálogo cree que esto es la forma de hacer el diálogo? Pero el vocero, él es el vocero de la comisión de diálogo también. Pero a él le preguntamos si no quiso dar declaraciones. Yo le voy a dar las declaraciones ahorita. ¿Ahorita? Solo que vengan, no lo puedo medir. Ah, es que sí, parece que el señor, el señor Chalete es el que leo, la verdad. La situación es un día, la verdad, son unas patadas, ¿vale? No pasa.